El último 4-100 de la arena, el revés del Wapenado, en un rey de Tulea, a dominar los momentos que la suerte es seguir, y se la desalienta, y la suerte de la temporada. El último 4-100 de la arena, el revés del Wapenado, en un rey de Tulea, el revés del Wapenado, en un rey de Tulea, en un rey de Tulea, en un rey de Tulea, el revés del Wapenado, y en un rey de Tulea, en un rey de Tulea, en un rey de Tulea, Gracias.